En nombre de Monterrey a cargo de DJ Aza Y sube y baja Y sube y baja Oye Atención 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 Tú sabes, bebé, tú me tomas, bebé Dime, bebé Si tú me amas, yo me amas Dice Perdóname, me parece interesante No sé dónde están las mujeres conmigo ¡Viva, viva, 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 viva ¿Cómo dices? ¿Qué dice? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Qué hasta el piso? Seguro me preguntó si yo estaba soltero ¿Quién te crees si? Si, no, su y vos estás en suelo Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto